En el nombre que tuvo poder de andar sobre el mar ¿Quién es el que voy a hacer con el mar callar? En el momento de la tempestad de guerra a unir Él viene con toda la autoridad y manda a caer En este nombre que tuvo poder, la fe hay que traer A caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el fuego dejar de pasar Al otro lado, como si hubiésemos, pudiéramos andar El Dios de la victoria Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Que el mar no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Lama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Lama siempre a ese hombre que te dé el poder Si tú pasas por el vuelo no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Hasta con un caer del mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el otro lado pasó Cuando estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama a ese hombre con fe Solo él abre el mar Si hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y ahí tú vas a encontrar El himno de victoria Para el otro lado tú tengas que pasar Lama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Lama siempre a ese hombre que te dé el poder Si tú pasas por el vuelo no te vas a quemar Si si pasas por las aguas no te ahogarás Pasas por las aguas no te ahogarás Y en el nombre del Señor el himno de victoria Que te va a ayudar Que te va a ayudar Que te va a ayudar Si tú pasas por las aguas no te ahogarás Que te va a ayudar Si tú pasas por las aguas no te ahogarás